Muy buenos días, les saluda su primer oficial Henry Benavides, en nombre del Capitán de Copa Airlines, le queremos dar la bienvenida a su vuelo 222 con destino a la ciudad de Caracas. El tiempo de vuelo será de aproximadamente 2 horas con 15 minutos. Esperemos que disfruten nuestro servicio y muchas gracias por haber elegido los servicios de Copa Airlines una vez más. Siempre lo soñé desde chiquita, entonces finalmente alcanzarlo es muy satisfactorio, especialmente, como se dice, por ahí en un ámbito que está, como quien dice, gobernado por los hombres, pero estar aquí como mujer es algo muy importante e impactante. ¿Ha sido difícil la carrera? ¿Ha sido también dos años de pandemia? ¿Cómo fue todo? Bueno, la carrera no es fácil, pero todo lo que es bueno casi nunca es fácil. Así que siempre es bueno un pequeño reto, así que nada, sí es un poco difícil, pero no es imposible. La pandemia fue algo un poquito desalentador, uno como que no veía al final hasta cuándo vamos a estar aquí parados, sin volar. ¿Sabes? Uno le da como ya quiero volar. Entonces eso fue un poquito difícil, fue bueno, bastante difícil, pero la fe y la esperanza no se pierden y por eso es que estamos aquí hoy. ¿Cómo fue tu primer solo, que le llaman ustedes? Ay, mi primer solo, bueno, mi primer vuelo iniciando por ahí, todos mis compañeros ya estaban volando y a mí no me programaban instructor, no tenía vuelos. Así que yo estaba toda ansiosa, que por qué, que no sé qué, ya quería volar. Así que desde mi primer vuelo ya eso fue una experiencia muy enriquecedora ya. Y entonces en el solo era, fue gracioso ese momento porque mi instructor me dice, antes de bajarse del avión me dice, ¿tienes alguna pregunta? Y yo le digo, no, no. Y cuando cierra la puerta del avión, que ya estoy sola en el avión, yo dije, ¡ay! Ahora sí tengo pregunta. Pero en realidad no tenía pregunta. Es esa emoción de que lo voy a hacer por primera vez sola. Pero bueno, después que lo haces, te sientes que estás como en la cima del mundo. ¿Qué viene ahora? Esta es una carrera de constante preparación y capacitación. Es correcto. Entonces ahora, pues, seguir estudiando. Realmente nunca termina. El estudio es continuo y hay muchas más metas por alcanzar. Por lo menos en mi caso personal sí me interesa mucho la idea de instrucción ya en aviación general, o sea, en la escuela desde los inicios. Me da mucho la atención y creo que esa sería una de mis próximas metas. Como expectativas, realmente tengo la expectativa de seguir creciendo en mi ámbito, seguir preparándome, seguir esforzándome, como desde el inicio. Aspiro poder ser capitán y más adelante ser instructor y tal vez inspectora en el aeronáutica. Respecto a mi historia, pues, decidí esta carrera desde muy chica realmente, pensando que no se iba a lograr por muchas razones. En el 2018 sale la oportunidad con el IFARU. Participo. Decido salir de la universidad para dedicarme a ganarme la beca. Y con mucha perseverancia, esfuerzo y estudio, pues, lo logro. Y aquí estamos. Es como quien dice, cumpliendo el sueño y siendo perseverante en ese ámbito. Así que esto. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Lo más difícil que ha sido para mí, muy probable, sea el tener que dedicarme muchísimas horas a estudiar, muchísimas horas a quedarme en casa cuando uno quiere salir, uno quiere disfrutar un poco más. Es eso, la dedicación que tienes que estar en casa, el sacrificio de que, por ejemplo, ahorita vivo con mi mamá, pero a veces no la veo porque estoy todo el día estudiando, estoy todo el día afuera. Entonces, más que nada eso. Cuando volaste sola, ¿qué sentiste? ¿Y qué mensaje le das a los jóvenes que están buscando también un sueño en la industria de la aviación? Mi primer vuelo sola realmente estaba sin ninguna emoción, estaba sin nada de nervios. Una vez que mi instructor cierra la puerta, fue como tipo, ¡ay! ¿Cómo era que se aterrizaba esto? Bueno, primero, una vez que estaba en el aire, fue muy emocionante, muy nerviosa al mismo tiempo y muy feliz porque estaba realizando, alcanzando un paso más dentro de la carrera. Y un mensaje para todos realmente es esforzarse, dedicarse y perseverar. Creo que soy bastante ejemplo de perseverancia. Cuando te enfocas en algo que quieres y buscas las maneras de hacerlo, lo vas a lograr y eso es lo que puedo mandar a un mensaje. Hola, buenas. Yo soy Alex Mayora. Tengo 36 años de edad. Digo mi edad porque realmente el sueño de uno, creo que es importante que siempre lo tengan, que lo mantengan en la mente y traten de cumplirlo. Es muy importante. Es algo muy satisfactorio. De mucho sacrificio. La carrera de aviación es una carrera en donde puedes tener el clima muy bien, como puedes tener muchas turbulencias. Y esto lo digo porque, en lo personal, a mí me tomó bastante tiempo culminar la carrera, ya por temas económicos, temas de la pandemia. Pero siempre me mantuve constante y yo creo que eso es lo importante. Y lógicamente también algo muy importante y es un pilar muy, muy, muy importante, vaga la redundancia, es el apoyo de la familia. Que ellos siempre estén ahí para apoyarte y darte ese empujón extra que necesitas para culminar la carrera. Es una carrera magnífica que el momento cuando me monté, la primera vez que me monté en el avión de la academia, estaba súper nervioso y apenas despegamos fue como que wow. Y cuando me monté al 737 fue otro mundo. Y bueno, realmente los exhorto que sigan sus sueños. Es una carrera muy linda, ya lo mencioné y bueno, mucha suerte. No sé, en mí nació esa llama de que yo necesito estar en esta carrera porque es como que para mí la pasión, lo que yo sentía que de verdad me llenaba pues. Y la verdad es que cuando entré yo no me equivoqué, esta era la carrera de mis sueños. Porque yo anteriormente ya he estudiado otras carreras y la verdad es que no es que no me gustaran, pero uno como que necesita irse por el camino en el que uno sienta que de verdad uno va a desarrollarse como persona en esa rama y uno sienta la pasión en esa carrera. Ahora ya lograste esta meta. Sí, aún estoy en continuo mejora y todo eso, claro, ¿no? Pero esto... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue el paso más importante que es volar en la línea per se, porque ahorita todavía estoy en entrenamiento, pero todo con mucho esfuerzo y disciplina se va a lograr. ¿Qué consejo le das a aquellos jóvenes que también buscan un sueño? Bueno, el consejo que les doy es que siempre persigan su sueño, no hay nada imposible. Todo es cuestión de dedicación. No hay nada que yo antes me decía, tal vez yo no sea para... esto no sea para mí. Yo misma me ponía como... o sea, todas las barreras son mentales realmente. Todo el mundo puede lograr si se lo propone. Fue un sueño de niño. El primer viaje lo realicé a los siete años. Y fue, o sea, aparte de disfrutar los paisajes y todo, lo que más me llamó la atención fue el avión. Todo, desde cuando despegó hasta aterrizó. Y desde ese momento dije que quería ser piloto todavía. De ahí, bueno, todo se fue dando, gracias a Dios. El mayor desafío de la carrera ha sido la disciplina, la puntualidad y la responsabilidad que requiere esto. El tiempo es muy importante en esta carrera. La disciplina, mantenerse estudiando, cumplir con las cosas en todo momento, porque, como ya lo mencionaron en el evento, aparte en la escuela volábamos un avión nosotros solos, íbamos para lugares solos, pero ahora en lo que es la línea aérea volamos con 160 pasajeros en nuestras manos. Así que hay que ser muy responsables en todo momento. Cada pasajero tiene su sueño, cada pasajero espera lo mejor de uno en todos los vuelos. Y bueno, creo que ese ha sido el mayor reto. La disciplina, la responsabilidad y la puntualidad que requiere esta carrera. ¿Qué recomendación le das a aquellos jóvenes que están viendo esto como algo inalcanzable? Bueno, primero que todo, no es inalcanzable. Hay ayudas de parte del IFARUM, hay becas en todo momento. Cuando, si de verdad lo quieres, si de verdad lo sueñas, busca la manera, porque siempre hay personas dispuestas a ayudarte. Infórmate en todo momento, pregunta, incluso personas como yo. Si ves a alguien que es piloto, escríbele. La mayoría somos muy buenas personas, estamos dispuestos a ayudar. Si estamos en nuestra capacidad de ayudarte, lo haremos. Y yo siempre he dicho que en todos los sueños, con disciplina, responsabilidad y con muchas ganas de salir adelante, no hay nada imposible. Y también poniendo a Dios por encima de todas las cosas, poniendo todo en manos de Él, nada es imposible en esta vida. Si es tu sueño, ve por Él, que lo vas a lograr. El tema de la pandemia fue bastante difícil para la industria aérea en el mundo entero, no solamente en Panamá, pero la recuperación ha sido bastante, bastante buena. Más rápido de lo que muchas personas pensaban. Inclusive me atrevo a decir que la aviación regresó mucho más fuerte que lo que es en 2019, antes de la pandemia, por los resultados que está teniendo. Y el crecimiento es inmenso. Se necesitan, hay muchas casas de pilotos en lo que es el mundo entero. En Panamá también, Copa está contratando todos los pilotos que estén disponibles, que cumplan con los requerimientos claramente y con la experiencia. Y a futuro se van a necesitar muchos más pilotos porque vendrán muchas más aeronaves. El crecimiento de Copa es increíble. Y entre más aeronaves, muchos más pilotos se van a necesitar.